Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark El de ahí vamos por el artefacto del fuerte Sale entonces, estamos aquí chicos en mi base principal de la isla Y le vamos a continuar con nuestra serie de videos que tenemos en este mapa Hoy vamos a ir por nuestro segundo artefacto para enfrentar al dragón en alfa El artefacto del fuerte Ya tenemos previamente unos cuantos videos en la isla Siguiendo ese artefacto, siendo la cueva más difícil de ese lugar En este caso, esta cueva nada está complicada Ya hemos ido anteriormente a esta cueva Tenemos un video en el canal Yendo y consiguiendo quitina y cemento en ese lugar Antes de que abriera en el servidor Entonces ya tenemos una idea de donde se encuentra Y ya tenemos un poco de conocimiento de ese lugar Entonces lo que vamos a ocupar es lo siguiente Bien, en este caso primero y más importante Un tilacoleo chicos Ya saben que a mi me gusta ir a las cuevas Cuando hacemos el recorrido de la cueva Me gusta ir en tilacoleo Entonces recomendado Nuestro compañero para poder hacer el recorrido En caso de que no quieran o no tengan un tilacoleo O quieran farmear quitina aprovechando la ida Pueden usar un megaterio En este caso tengo a esta compañera Megaterio como recomendación Porque en ese lugar hay muchísimos insectos Hay muchas meganeuras Muchísimas También hay muchos artopueras Muchos aneos Y diferentes bichitos como las achatinas Etcétera El problema aquí es Que en esta cueva también hay muchos osos Porque es la cueva de la miel Y también hay tilacoleos Entonces no recomiendo Yo personalmente al megaterio Para enfrentar a este tipo de bichos Recomendaría algo más de combate Como un tilacoleo bastante potente Aunque los osos no te atacan Porque son osos normales Por alguna razón Si llega a provocarse algún osito Y te atacan Pues recomendaría Que tengan la fuerza necesaria Para poder enfrentar A un grupo de osos de cueva Entonces Recomendado chicos Que vayan con un tilacoleo Porque si está bastante bastante potente Y ayuda bastante su agilidad Para poder esquivar a estos bichitos Y también necesitamos Llevar chicos Un ganchito con ballesta De este caso Llevo una ballesta normal Primitiva Como pueden ver No tiene nada de especial Porque necesitamos Llegar a ciertos puntos altos Y necesitamos De la ballesta Para poder llegar A este lugar En caso de que tengas Pues recomendado El Sinoma Crops Como un reemplazo Entonces En caso de que no tengas Sino Llévate tu ballesta Tu ganchito Pero recomendado Que tengan uno de estos compañeros Para poder acceder a la cueva Sin ningún problema Entonces Sin más delación Vamos a empezar Con nuestro tutorial Si eres fan de ARK Si te gusta el contenido Del canal Te invito a que te suscribas Ya que siempre hacemos Videitos Constantemente Vale chicos Hago un corte aquí Y nos vemos En la cueva del artefacto Del fuerte Vale Y ya estamos aquí Bienvenidos chicos A la cueva del artefacto Del fuerte Estamos aquí en el Redwood En el bosque rojo Justo al norte Del mapa Entonces Para que no tengan Ninguna duda Ningún problema En la ubicación Les voy a dejar Las coordenadas De este lugar Las coordenadas Son 10 84 Chicos Y aquí está La ubicación En el mapa Como pueden ver Nada difícil De encontrar Justo al norte Del mapa Simplemente Toma el TP Que lleva hacia el norte De Redwood Y tranquilamente Llegan A este lugar Vamos a sacar A nuestro dilacoleo Chicos Mucho cuidado Porque Hay muchos insectos En este lugar Un pequeño tirón Ya saben Que estamos renderizando La parte interna De la cueva Y vamos Para adentro Vale Entonces Mucho cuidado Chicos Ya saben Que en este lugar Lo vengo diciendo Hay muchos insectos Se parece mucho A la cueva del artefacto Del inmune De la isla Salvo el tema De que no tiene El veneno Vale Aquí nos recibe Una toprera Mucho cuidado Con su ácido Me llegó a dar Por suerte No me rompió Mi armadura Vamos a continuar Hay muchos Bichitos Venenosos En este lugar Muchos graneos Muchas titanoboas Una recomendación Que les puedo dar De este lugar Que tengan mucho cuidado Es el tema Del veneno Vale En este caso Me mordió Una titanoboa Recomiendo Que tengan mucha Precaución Con este tipo De cosas Porque En este lugar Por la cantidad De bichos Que hay Les puede reducir La estamina De su tilacoleo Vale Entonces llega Al punto Donde se queda Totalmente Sin energía Por este tema De cosas Entonces vamos A bajar Aquí tenemos Un túnel Donde están Estas costillas Esta fue La parte Donde Nos quedamos En nuestro Vídeo De farmeo De quitina Como pueden ver Porque está El tema De los ositos Aquí de este lado Estos ositos Chicos No son Osos polares Como los que hay En la coda Del artefacto Del fuerte Por así decirlo De la isla Entonces Aunque estén ahí Rondando Dando la vuelta No te van a atacar Pero Recomiendo Que como son Territoriales Los ositos No se acerquen Demasiado Vale Se pueden evadir Tranquilamente Si te vas Muy tranquilo Y este Dándole su espacio A los ositos Para que no te ataquen Si te acercas mucho Obviamente te van a atacar Porque invade Su espacio personal Por así decirlo Pero si te acercas Con calma No hay tanto problema Vale Entonces aquí Como pueden ver Tenemos tres ositos Vamos a irnos Con mucha precaución Con mucha calma Buenas 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 compañeros Vengan son de paz No voy a pelear Con ustedes Porque son osos de cueva Y a pesar de que no son Osos polares Como los del fuerte Si están bastante Bastante potentes Entonces mucho cuidado Con ese lugar Entonces para que vean Aquí en esta sección Hay una pequeña bifurcación Que se divide En dos caminos Derecha a izquierda Justo en esta parte Se llena de insectos Entonces mucha precaución En este lugar Aquí recomiendo Que si traen su megaterio Lo saquen Porque se viene Una pelea Bastante importante Vale Esta es una de las partes Más complicadas De tanto insecto Que hay en este lugar Entonces con su tila Pueden esquivar O simplemente Con el megaterio Con su bufo De mata insectos Pueden limpiar Todo este lugar Vale Ambos casos Son buenas opciones En este caso Yo decidí Este Jalar todos De este lado Para Empezar a limpiar Poquito a poco Vale Hay un pequeño salvado Ya saben que estamos Jugando en ese video oficial Y que cada 15 minutos Hay salvados Y un pequeño lag Vale Nos tocó Salvado a mitad de camino A mitad de pelea Menos más La locura de bichos Que se nos dejan caer We Muchas mega neoras Como pueden ver Entonces recomiendo Muchos chicos Que tengan precaución Con el tema de los insectos Ya saben que Mis pilas Y mis bichitos Suelen ser Este Bichitos ya potentes Mutados y todo eso Entonces En el caso de que no tengan Un bicho tan potente Recomiendo Que guarden A su tila Coleo Saquen su megaterio Con su potenciador De meta de insectos Y este Poquito a poco Limpiar en este lugar Lo que voy a hacer aquí Es guardar a mi tila Coleo Porque está Envenenado Vale Ojo Viene una Araneo Hay que terminar de limpiar Mira hay una tita Nueva ahí enfrente Pero no se mueve Ok Quiero este Quiero meter a la cryopod Al tila Coleo Porque está envenenado Como pueden ver No va a debajarle la estamina Entonces si lo metemos En la cryopod Podemos evitar Que siga envenenado Reiniciamos Sus estados Por así decirlo Lo guardamos Lo sacamos Y ya está Completamente Sin ningún problema Bueno aquí me mordió Otra titanoboa Es en serio compañera Pero bueno Solo es una Vale El efecto de una titanoboa Anteriormente Pues eran este Lo de 3 o 4 Entonces No paraba de bajarle la estamina Llegamos a esta parte De las cascadas Ve nada más Que belleza del lugar Mucho cuidado Con esta sección chicos Porque aquí es donde Se encuentran Los tilacoleos Te pueden salir Dos tilacoleos En este lugar Uno o dos Tilacoleos O puede que ninguno Depende de la suerte Que tengas Vale Yo estoy viendo Allí uno en el agua De hecho ahí viene para acá Mira lo ves Allí en el agua Hay un tilacoleo Viene nadando para acá Ojo con esta otra purera Mucho cuidado chicos Que le vaya a romper Su armadura Ojo con los tilas chicos Porque ya saben Que meten el sangrado Justo como le estoy Haciendo en este momento Mira nos salió Otro tilacoleo Acá de este lado Mucho cuidado chicos Con los tilas Igual recomiendo Que guarden su garrita En caso de que Necesiten para la pelea Del mono El tilacoleo Es un bichito Que también escasea Un poco en este lugar Entonces Viene bien Conseguir su Su garrita En esta cueva Para el tema De la pelea De El Megapitecus Mucho cuidado Con las altopueras Como puedes ver Hay bastantes En este lugar Por suerte Mi armadura Está aguantando Lo suficiente También hay unos ositos Pero como les digo Si no los atacan Si no invaden su espacio Pues No creo que les haga Ningún problema Así que vamos a pasar De ellos tranquilamente Como pueden ver Rapidito Sin problema En son de paz Con tranquilidad Y nada más Mira otro tilacoleo Ya son tres Los que nos salieron Tres tilas Entonces mucho cuidado Con los tilas chicos Y con el sangrado Que meten esos compañeros Vale Entonces llegamos A esta muralla A este muro Con los cristales Aquí es donde vamos A guardar Nuestro tilacoleo Nada más déjame Limpiar rápidamente Aquí de este lado Ahí está Vale Entonces Llegamos a este lugar Tenemos que llegar A la parte alta De aquí ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a sacar Nuestro ganchito Y vamos a sacar A nuestra ballesta Vale Ya saben chicos Que en el caso De que no Quieran usar Ballesta Con gancho Pueden usar El sinoma Crops En este caso Aquí tengo Mi sino En mi inventario Con la ballesta Y el ganchito Como puedes ver Simplemente le equipas Apuntas hacia arriba Donde estoy mostrando Mira aquí Justo en esta parte De aquí Es donde tienes que subir Vale Entonces disparas Subes con tu ganchito Y tranquilamente Llegas a ese lugar Y en mi caso Como tengo Mis sinoma Crops Pues simplemente Vamos a subir Con el aleteo De nuestro compañero Por eso Recomiendo que tengan Un sinoma Crops Chicos Porque es bastante Bastante útil Para el tema De las cobas Y tranquilamente Llegamos a este lugar Como puedes ver Sin ningún problema Aquí ya podemos sacar Nuestro tilacoleo Y hay espacio suficiente Por cualquier bichito Que nos vaya a salir Simplemente lo saco Nuevamente Y podemos continuar Con nuestro camino Vale Ya estamos muy cerca Del artefacto Chicos No pasa nada Como pueden ver No es tan complicado Nada más que Si Este Puede ser un poquito Agresivo El tema de Enfrentarte A todos esos insectos Pero con un Megaterio Con un tilacoleo Puedes llegar Sin ningún problema Ah mira Aquí está atorado Mi tilacoleo No pasa por esta parte Bueno Habrá que guardarlo Guardamos a nuestro Tilacoleo Sin ningún problema No pasa nada Ahí está Y lo sacamos Del otro lado Vale Entonces llegamos Al santuario Chicos Del artefacto Del fuerte Este lugar está Precioso Ven nada más Quiero que aprecies La iluminación Y la cantidad De decoraciones Que hay en este lugar Hay varios drops Aquí chicos Rojos y amarillos Pueden probar suerte Y conseguir alguno Pero yo No recomiendo Estos drops Porque son bastante Bastante Malos Vale Entonces como puedes ver Santuario del tilacoleo Santuario del oso Una estatuilla del oso Una estatuilla del tilacoleo Tributo de dos Mis bichitos favoritos Ven nada más Que belleza Y aquí está El artefacto Del fuerte Chicos Muy muy fácil Como puedes ver Y ven nada más Que belleza del lugar Arriba De este lugar Están las estatuillas De los tres voces Ven nada más Que clase de detalles Por eso A mi me encanta Ese tipo de cosas El recorrer cuevas Y todo eso Porque se aprecian Los detalles Sobre todo Con el tema de Fjordur Tiene unos detalles Muy bonitos Para el tema De las cuevas Y todo eso Ven nada más La decoración Estatuas De los tres voces Y aparte aquí Un mural De la cosita Que tienes aquí En el brazo ¿Cómo se llama? El implante ¿Vale? Entonces como pueden ver Una estatuilla De los tres osos De los tres osos De los tres jefes Perdón Del dragón El mono de araña Muy bien Están súper cool La neta Están bien chidos Ese tipo de detalles Se agradecen un montón Entonces ya nada más Para volver a nuestra base Vamos a tirar un TP Como puedes ver Un poquito más chicos Simplemente Agarramos nuestro TP Tecla R Tiene transporte entre reinos Van de la norte Al norte Y bueno chicos Ahí está el video Ahí está el tutorial La forma de conseguir El artefacto Del fuerte Como pueden ver No es una cova Tan complicada Nada más que si tiene Mucho insecto Y aparte que tiene Este Varios caminos Varios obstáculos Que hay que andar Recorriendo Recomiendo Recomiendo que se vayan Por el lado izquierdo Porque del lado derecho Hay una parte de agua Entonces es más complicado Tiene zarcos Y cosas así Es más fácil Y más recomendado Pasarse por este lado Aunque hay Tierra coleos Y por ese tema Es un poquito peligroso Creo que lo prefiero Un poquito más A tener que estar Cruzando por agua A tener que estar Metiéndome a la cova De la miel Y todo eso Hay que meterle Un poquito de prisa Chicos Porque ya estamos En diciembre Y van a meter El parche de contenido Para expandir El tema del lore Entonces se vienen Los diálogos de Rockwell Se viene la ascensión De Scocheter Hay que operarnos Un poquito más Para meterle Rápido Al acelerador Enfrentar al dragón Y después Enfrentar Al Fenris Ulfer Vale chicos Entonces Yo me retiro Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así Deganme un hermoso like Que no les quita nada Y a mi me ayuda mucho Que hacer como Creador de contenido También recuerden Que estamos en Twitch Nos pueden acompañar Ya si gustan Ver todas nuestras aventuras En vivo Gracias por acompañarme Y nos vemos En un próximo Tutorial